¡Hosana en el cielo! Descubre los secretos ocultos detrás de los muros de esta majestuosa obra. El arquitecto construía con la idea de vincular siempre el hábitat con la vida cotidiana. Mientras exploramos su legado histórico y su significado espiritual. Una iglesia circular, el pueblo congregado en torno al altar. Construcciones místicas, parroquia de Guadalupe. Un viaje único hacia la grandeza de la fe y la arquitectura. Este viernes santo a las 5 de la tarde por TV Perú.